a ver si no se queda pillado otra vez porque si no ya es para... bueno, esto es un tiro en el lago a ver ahora, por favor, dime que si vale, grande hombre grande hombre vamos a hacer las misiones entonces, a ver vale, tengo el coche ahí última dosis vamos a poner... esto vamos a quitarlo estoy con el móvil todo el mismo tiempo y no puede ser a ver a ver, esto sí venga, de una yo invito a todos que suena quien quiera y pueda me gustaría silenciarme pero no sé cómo hacerlo esta historia focus vamos alguien más o qué si no le doy yo tres suficientes no, 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 no si no eso stop stop right there don't take another fucking step or all going to die okay just stay there the slightest movement could send us off lying you still out there still out here just hanging out by a threat fresh meat get over here no no move don't listen to him come on no stop don't y'all see the earth is just a big round ball and we're all holding on to it with our feet if our feet let go we could go flying out into space man I told him not to eat all that acid this is for your own good gonna give you the count of five to get off that spot or I'm gonna turn you into Chuck steak five I'm gonna die either way don't test me lab Brad I'm not fucking around for you know space sounds like people screaming three tell my mother I love her no hey what is going on here was for his own good he shouldn't have taken all that acid oh shit he was so right I don't know what the hell I was thinking what the fuck was that then I'll just keep driving get in we get out keep going copy that man this new batches powerful bro what have I told you about firing rocket launchers in doors yeah 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 don't talk to me tell him come on mr. chemist let's go for a walk fuck where we going come on who the fuck are those guys they've got lab red come on yeah 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 ¿Qué si lanzamos un pepino ahí? ¿Es real? Es real Que hostia que va a dar, chaval Que hostia que va a dar, a ver quedarme aquí un poquito, que me peguen ellos Ay, Dios mío Voy a ayudar, mejor voy a ayudar, que bien gente Esan, 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 vienen de la treno de estrés Oh, no, 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 no ¡Tripe de auto! ¡No, no, tampoco! ¡Ah, sí, sí! ¡Vamos! ¡Viene otro! ¿Vale? ¿Qué más? Estoy sin escudo. Es raro, es normal. Me reventé un... un bazooka en la cara. ¡No, bueno! ¡Morite, puto! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Venga! ¡Pesao! ¡Joder! Ah, que vienen dos de estos, ¿eh? Cuidado. No menos... Ah, esquivó. ¡Noooo! Punta, 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 coño. Vienen por la espada también. ¡Van a matar a Dax! ¡Adax! ¿Quién queda por aquí? Queda uno escondido, uno rezagado. Ya no. Cómo los aperitivos. Cómo los aperitivos. Aperitivo, dame... ¿Qué es esto? ¿Esto me da de comerías? Sí. ¡Come, niño, come! Bien, ya está, ya está. Bien, ya está, ya está. Bien, por atrás también. ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mucho lindaje. Mucho lindaje. Mucho lindaje. Voy con Dax, voy. Voy, 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 voy. Estaba comiendo, para comiendo. ¿Quién están? Tenemos cosas que hacer a mí, Fresh. Estamos descubriendo a quién era y en una ciudad de culpado. Me estaba comiendo un sándwich. Voy ahora. Ya está. Difícil, ¿eh?